La pesadilla apenas ha comenzado amigo Si los implantes se han integrado totalmente a su sistema orgánico, él se sentirá débil porque estos están literalmente muriendo de hambre Josh, papá Los implantes necesitan energía transfásica para sobrevivir Estoy listo Sé fuerte hermano Josh McGrath no puede recorrer el mundo luchando con terroristas y al mismo tiempo llevar una vida normal Josh McGrath desapareció, ahora soy Max Steel ¡Acción turmo! Haremos esto al estilo Max Steel Max Steel ¿Qué? Identidad confirmada Identidad confirmada ¿Por qué hay un ascensor en un cobertizo de jardín? Muy bien, ya no estamos en... Oigan, suéntenme ¿Quiénes son ustedes? ¿Chef sabe que están aquí? ¿Qué tal la coordinación? Uno, dos, tres ¿Alguien quiere explicarme lo que pasa? ¿Alguien quiere explicarme lo que pasa? Este sujeto está comenzando a impacientarme ¿Qué demon... Eres persistente Tú haces surgir lo mejor de mí? ¡Tu rostro! Ayúdame, por favor Josh Papá Hijo, todo estará bien ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? En Entec ¿Entec? ¿Entec vende tablas de surf? Ah, vamos, ¿terroristas? ¿Luchan contra terroristas? Desde antes que era cierta ¿Y ese sujeto? Dios Falla de seguridad, ahora descansa, hijo ¿Por qué me siento así? ¿Qué era ese líquido, esa cosa verde? Es un fluido de suspensión para algo que llamamos Nanotec Max Máquinas microscópicas que se reproducen a gran velocidad Esos implantes invadieron todos tus sistemas Huesos, músculos, órganos, incluso tu piel y cabello ¿Máquinas dentro de mí? ¡Quítamelas! No podemos ¿Qué es lo que me harán? No lo sabemos Esto no puede ser real Me temo que solo es cuestión de tiempo Es un milagro que haya resistido tanto Su sistema inmunológico rechaza los implantes Hay otra posibilidad Si los implantes se han integrado totalmente a su sistema orgánico Él se sentirá débil porque estos están literalmente muriendo de hambre Los implantes necesitan energía transfásica para sobrevivir y su hijo también Eso creo ¿Quién es el chico? El doctor Roberto Martínez Experto en Nanotec Entonces No es tan simple La energía transfásica podría salvar al chico O acelerar el crecimiento de los implantes Matándolo mucho más rápido Hazlo Josh Me está ofreciendo una posibilidad Además Tiene aspecto de ser todo un genio Estoy listo para todo Sé fuerte hermano Pronto terminará Pronto terminará ¿Qué tal la escuela hijo? Aprendí muchos trucos nuevos Aunque aún quedan algunos detalles Mira papá He estado pensando Es hora de que me integre a N-TEC Oficialmente Por supuesto que no ¿Papá? No Es muy peligroso y eres muy joven Soy mayor que Berto Él es un científico Y además Josh McGrath no puede recorrer el mundo Persiguiendo terroristas Y también llevar una vida normal Ir a clases Llevar a Laura Chen al cine Josh McGrath está descartado Me llamo Max Steel